Hola, que tal? Que he dicho estar de nuevo en sus hogares. Hoy vamos a hablar acerca de algo importantísimo. Normalmente nos preocupamos de vernos físicamente bien, de alimentarnos bien, en fin. Pero nos preocupamos de tener una adecuada hidratación. No se, normalmente, siempre a mis pacientes les pregunto ¿toma agua? Y me dicen, no me gusta, tomo un poquito. Sí, sí, tomo un vaso de agua el día. Bueno, ¿cuánto es lo adecuado? De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestro cuerpo está compuesto principalmente por agua. Por lo consiguiente debemos de conservar los líquidos o la humeostasis líquida, la cantidad de líquidos que el cuerpo necesita mantener. Así que el agua, aunque no es un nutriente, no es un alimento, pues sí es un componente importante al que tenemos que tener cuidado y prestar atención, ya que no podemos vivir sin agua. Se dice que podemos vivir varios días sin comida, pero sin agua solamente sobrevivimos entre uno y tres días. Nuestro cuerpo normalmente ¿cuánto pierde? Pierde entre dos y tres litros al día. ¿En qué? En sudor, en orina, en lágrimas, en saliva. Por lo consiguiente y por lo tanto es que siempre se recomienda un consumo de entre dos y tres litros de líquido al día. ¿Para qué? Para reponer esa pérdida que ya tenemos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos deshidratados o necesitamos tomar agua? Ok, son varios síntomas. El primer síntoma es que si usted tiene sed, ya está deshidratado o está en las primeras fases de deshidratación. Así que no esperemos a tener sed para tomar líquidos. ¿Cuáles son los otros síntomas que son un poquito más graves? Cansancio, malestar general, calambres musculares, dolor de cabeza, taquicardia, en casos más severos ya náuseas, vómitos o incluso hasta la muerte. ¿Cuánto debemos de tomar? Bueno, normalmente cada individuo tiene requerimientos diferentes de acuerdo a la edad, al sexo, al estado o a la talla de la persona. Si vivo en un lugar más caliente o si el lugar donde yo vivo es más fresco o más húmedo, eso también varía los requerimientos. Pero también, si son personas adultas mayores, su requerimiento aumenta. Si son niños deportistas, si son niños, perdón, o deportistas, también el requerimiento va a incrementar. Ahora bien, ¿cómo podemos aumentar el consumo de agua o cómo podemos tener el consumo de agua? Importante les mencioné, ¿verdad? Beber dos litros y medio al día. ¿Cómo lo podemos obtener? Normalmente cuando yo digo dos litros y medio me refiero a líquidos en general. Pero de esos dos litros y medio, uno y medio debe ser agua más un litro proveniente de otras bebidas. ¿Cómo podemos aumentar también el consumo? Bueno, comiendo frutas, vegetales, leche, yogur, jugos frescos, en especial tener cuidado con los jugos y los refrescos que sean bajos en azúcar o además consumir sopas, ya que todos esos también aportan líquido a nuestro cuerpo. Si suda mucho, necesitamos algún hidratante isotónico. Es importante tomar en cuenta que aunque yo vaya al gimnasio o haga deporte, yo necesite un hidratante isotónico. Normalmente es solamente en personas que tienen altas cantidades de sudoraciones o que ya sean recomendados por algún especialista. No olvidemos que para mantener un adecuado estado de salud en nuestro cuerpo no solo es importante hacer ejercicio, tener una alimentación saludable, sino procurar una adecuada hidratación. Eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!